10.500 Más 5.000 Menos 3.000 Menos 1.800 Más 200.000 Más Un millón Menos 20.000 Menos 5.200 Menos 5.100 Menos 3.500 Menos 5.500 Menos 200 Más 280 ¿Cómo? 280 Menos 250 Más 390 Más 4.200 Menos 500 Más 790 Más 830 Más 915 Más 3.200 Menos 700 Más 930 Menos 1250 Menos 999 Más 1.005 Menos 1.000 Menos 993 Menos 2.520 Menos 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 Entonces son 800 Más 1.820 Menos 800 Men Más 972 Menos 857 Menos 950 Menos Menos 975 Menos 999 Menos 977 Menos 952 Menos 960 Menos 960 Menos Menos 960 Menos 959 Menos 863 Más 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 de 810 945 Más 2.220 Un poquito Menos 2.100 Un poquitico Menos 1.999 Menos Menos Ahora estamos con los 1.753 Casi No 1.830 Caliente Noe 1.997 Frío No 200 Más Salud 1.972 No 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 1.535 No 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 es 1.400 Menos 1.200 Menos 1.000 Un poquito Un poquito Más 962 No Menos Serían 877 Más 951 No Si 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 ¡Gracias!